Salero Salero Quiero vivir en el mundo toda mi vida solo por ti Ay chaval, mira, 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 mira Ay chaval, mira mi, mira, 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 mira Mira mi, mira ma, mira, 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 mira Salero Viva el salero, carita de serapí, cuantas horitas de sueño tengo perdida por ti Amarillo es el oro, serrana mía, blanque la pata y le grito los ojos que a mi me matan Cuando pasas y te miro en tu ventana, en tu ventana, me parece que asoma y a la mañana Olé con olé chiquilla, viva la gracia, viva el salero, tú eres la flor de las flores, la más bonita del mundo entero Olé con olé chiquilla, rosa temprana del mes de aburrío, quiero vivir en el mundo toda mi vida solo por ti Quiero vivir en el mundo toda mi vida solo por ti Ay, viva, 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 viva